¿Qué tal se las jueguen con la mayoría de las salariales? Estamos reclamando mejoras salariales, un aumento para el segundo tramo del año, el 25%, para compensar la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido en nuestros salarios debido a nuestro magro aumento que conseguimos al principio del año del 20%, y además exigiendo que las empresas editoriales de diarios en la región, el día de enero y enero en la mañana de Neuquén, paguen el 40% de zona patagónica, ya que somos los únicos trabajadores de medios de comunicación que no cobramos la zona patagónica. ¿Por qué vinieron al puente? Porque históricamente nosotros venimos a cubrir las movilizaciones, los reclamos, las protestas de todos los sindicatos y demás colegas de trabajadores, pero nunca vinimos al puente, así que bueno, para nosotros es una movilización histórica venir al puente a exigir y a hacer nuestras demandas. ¿Se le está dando a conocer a la sociedad del reclamo? La idea es esa, que no cortar el puente justamente, permitir el paso, pero que sí que los automovilistas que vienen, los vecinos que nos leen todos los días en los diarios, que nos escuchan en la radio, que nos miran en la televisión, sepan que no somos ese ideal de periodistas que ellos tienen, que ganamos fortuna, sino que somos trabajadores, que no llegamos a fin de mes, que muchos de nosotros tenemos que tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes con un sueldo que nos permita vivir dignamente, y que bueno, que lamentablemente tenemos que salir de la calle a protestar porque las empresas o los empresarios no nos escuchan y no nos atienden. Gracias. Gracias.